Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Hola amigos de Territorio Rock, les mandamos un saludo, nosotros somos indios. Tercer corte de difusión, ¿no? Bueno, estamos, estamos. Funcionó un poco también el show de cierre de año en Biceto, que es el 8 de noviembre a las 9 de la noche. Sí. Bueno, seguimos presentando, estuvimos presentando el disco cuando salió en mayo en Vorterix. Sí. Y decidimos hacer una fecha para cerrar el año en Biceto, así que nada, súper contentos también con el lanzamiento del último corte, el sol ya estaba ahí. Sí. Vamos hace muy poquitito, bueno, ya está en el aire. ¿Quién hizo el video? El video hizo unos tipos de no duernos, se llama La Productora. Sí, es una productora nueva. Trabajo joven, trabaja mucho con un género urbano. Genial. Como teníamos un amigo en común, pintó y nada, fue súper divertido porque también el proceso fue como re rápido, a diferencia de los otros videos que habíamos hecho, que por ahí eran una producción de mucha más gente y demás, entonces fue como, bueno, filmamos un día, de cómo es la vida nuestra desde que nos levantamos, intervenciones así, muy cortas, muy precisas, pero nada, creo que eso lo hizo divertido y fresco que también refleja un poco el espíritu de la canción. Yendo un poquito para atrás, ustedes están viniendo de una gira por México, ahí como que hicieron un poco de presentación del disco, ¿no? Sí, apenas salió el disco, creo que a los tres días, sí, 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 sí. Ya estaban en México. Estaban viajando por el aire el disco a la maméxi y nosotros ya estábamos tocándolo. Sí, ¿cómo fue la experiencia con ese público de México? Es lindo, porque ya fuimos muchas veces, creo que fue como la décima vez que íbamos. Ah, o sea, ya estaban en casa. Es el lugar que creo que ya fuera de Buenos Aires, como de San México, que era de Los Ángeles. ¿Cómo se sienten ustedes, digamos, con este último disco, con el tercer disco? La verdad que es muy lindo, o sea, fue un disco que me hizo tocar un montón. Bueno, fuimos a México, giramos mucho por Argentina, por un montón de lugares. Y bueno, un poco de alguna manera esta última fecha acá en Buenos Aires, también vamos a estar en Córdoba y en Santa Fe, como una especie de celebración de fin de año y también de alguna manera como no despedir el disco, pero darle como una especie de cierre para ya el año que viene empezar a crear un disco nuevo. ¿Un disco nuevo? Sí. Sí, buenísimo, entonces. Están con todo. ¿Ahora tienen fecha en Iseto? Sí, el 8 de noviembre en Iseto, el 15 de noviembre a Santa Fe, al Festival de Harlem, el 16 de noviembre al Festival de la Nueva Generación en Córdoba y el 14 de diciembre en Montevideo. Y ahí cierran el año. Por ahora ahí cerramos el año. Gracias. Creo que se sabe, ¿no? Bueno, buenísimo, chicos. La verdad que escuché el disco y me parezco un disco muy fresco. Muchas gracias. Pero muy fresco. Me encantó. Escuché el trabajo anterior también. También me gustó muchísimo. Y bueno, le agradecemos desde Territorio por darnos el lugar. Y hay una pregunta que le hacemos a todas las bandas que entrevistamos. Y es si hay... ¿Qué es lo bueno de la banda y qué es lo malo? Algunas dicen que nada es malo. Otras... Bueno, nosotros queremos saber nuestro tópico. Es difícil. Tan simple y difícil, ¿no? Lo bueno. Empecemos con lo bueno. ¿Lo bueno de la banda? Sí. ¿Ustedes como banda? Creo que somos una banda como que busca encontrar la belleza y la sensibilidad, ¿viste? Tratar de sensibilizar al público y a nosotros mismos, pero desde un lugar con ternura, ¿viste? No con violencia ni como con una cosa cohesiva. Sí. Eso me parece que siempre fue algo lindo el grupo. Sí, se siente. Es un lugar lindo. En el disco se siente mucho eso. A través de como de... La belleza de la melodía. Eso me gusta, ¿no? No sé. Y lo malo por ahí de otras bandas, por ahí, qué sé yo, viene por algo que no les gusta hacer. Algún inconveniente. ¿O no se acuerdan? Capaz que no. No, lo que pasa es que los inconvenientes tampoco deberías con malo mar. No, sino que es una experiencia, ¿no? Sí, sí. Lo malo de la banda, güey. Somos medio colgados. Somos medio colgados por algunas cosas. Puede ser. Sí, sí. Y si debemos ser más profesionales en las redes sociales. Las redes sociales. Esto va todo por redes sociales. ¿No tienen community manager? No tienen community manager. 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 Hay que tener que tomar grito, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Les voy a pedir que me firmen, por aquí, el disco. Me encantó. Me encantó muchísimo y los felicito. Gracias, chicos. Gracias. Después va todo editado. No, sí. Me salió un desastre todo esto. No, yo sí. Me la estoy reemocionada. ¡Gracias!